Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Del 11 al 14 de agosto se celebrará el 32º Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino en el Banco Mandalena Esta nueva versión contará con la participación de diferentes artistas de talla nacional e internacional Como herencia de Timbiquí, Cuisitambó, Cimarrón, Conjunto Tradición, La Banda de Nayo Y homenajes a personalidades como Gloria Triana, Hernán Ebelio Mejía y Totó la Mompocina Este evento tiene como eje principal salvaguardar y promover los olvidados ritmos folclóricos de la depresión mompocina Como es el caso de la cumbia Contará con diferentes actividades como el tradicional concurso de baile de cumbia Canción inédita, talleres, conferencias, feria artesanal Los invitamos a cuatro días de derroche cultural y folclórico en el Banco Mandalena Porque somos tradición, somos cumbia, somos patrimonio